hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio silvana y más te trae estas combinaciones bonitas para diferentes ocasiones o para ocasiones muy especiales el color rojo es muy hermoso y lo puedes combinar con muchos colores que quedan muy perfecto así de que el rojo lo puedes combinar con el color beige con el color negro con el color blanco y así sucesivamente hay colores muy bonitos pero nunca combines dos prendas de ropa que sean colores de la misma categoría como dos colores primarios o secundarios no lo debes hacer nunca combines diferentes tonos del mismo color juntos ya que no son de un tono claramente diferente pues lo que a veces tenemos el vestido rojo pero luego compramos un par de zapatos que es rojo pero que no es el mismo tono del color es allí donde tenemos que tener cuidado y comprar si vamos a comprar el mismo color rojo suscríbete para más vídeos todos los días usar colores neutro es bastante importante ya que tienes la variedad de cómo poder combinarlos ten en cuenta también tu físico combina zapatos y cinturón utiliza gafas si te gustan si está haciendo sol puedes utilizar gafas de sol para que tu atuendo se vea fabuloso otra cosa bastante importante es en variar el calzado no todo el día vamos a andar con el mismo a clase de zapatos tenemos que variarlo elegir la ropa interior adecuada eso es un paso bastante importante puesto que a veces solo bajamos la ropa y la la ponemos pero la cuestión no es así tenemos que saber elegir la ropa interior ya que no queremos que se vea que se marque para eso hay ropa interior sin costura que es puede ser muy útil a la hora de vestirse así de que tengan en cuenta todo eso hermosas y espero que ustedes puedan lograr a tener un atuendo fabuloso muy en moda y muy a la moda del 2021 silvana y más te trae más vídeos todos los días para que disfrutes del día a día cómo podemos vestirnos en este año 2021 bonitos vestidos bonitas bol blusas 2021